Dania, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este día? Muy bien, llegando aquí me agarraste. ¿Qué proyectos nos tienes? Híjole, pues la verdad viene un nuevo proyecto, un nuevo reto, sobre todo personal, pero muy feliz porque me van a seguir viendo en casita y me van a seguir viendo por ahí y lo mejor de todo es que voy a sentir ahora sí el apoyo y el amor de mis fans, así que ahí se los dejo. Oye, hemos estado viendo tu participación en distintos realities, ¿cómo va ese tema? Pues bueno, de los realities, justo el proyecto donde estamos, donde vamos a estar, yo creo que es también reality y es lo mío, ustedes saben, es lo mío, es lo mío, pero también abierta a todas las ramas y experimentar y demás, así que pues espérense este que viene para acá. Oye, hemos visto que eres muy amiga de Peso Pluma, ¿cómo has visto? Pues que recibió recientemente una amenaza que si no debe llegar a Tijuana porque recibió una narcomanta. Híjole, la verdad, sí, estoy viendo por ahí, por las redes sociales, lamentable, lamentable, pero bueno, esto es, pues, no sé, la verdad, es muy lamentable. No, no quiero hablar mucho del tema, pero pues que se cuide mucho y bendiciones. Oye, tú en tu tema tuviste cerca de él, incluso, pues, se rumore a esta relación, ¿cómo fue para ti también a lo mejor miedo? Porque dicen, uno que en esta parte del regional mexicano, los corridos tumbados, pues siempre están, pues, en riesgo de esas situaciones. ¿Tuviste miedo, Daniel? No, para nada, no, yo creo que lo de Peso y lo mío fue, más que nada, igual como profesional y fue algo como muy fugaz, somos buenos amigos, lo repito, en todas las entrevistas le deseo el bien, le deseo lo mejor y, pues, obviamente, pues, que se cuide, ¿no? Y, aparte, él trae un gran equipo de trabajo por detrás, así que yo sé que lo van a cuidar muchísimo y él va a estar muy bien. ¿En algún momento te molestaste porque te hayan ligado con él en algún aspecto romántico? No, para nada, para nada, para nada, la verdad es que no, o sea, él es buena persona y quien no lo conozca, pues, bueno, a lo mejor tendrá, pero me cae muy bien, es demasiado divertido, tiene todo para estar con la niña, con la mujer que él quiere y está perfecto, ¿no? Oye, pero qué duro tanto para ti, tanto para él, esta parte de que siempre el hombre no puede tener amigas o la mujer no puede tener amigos porque siempre los quieren enamorar, ¿no? Pues, está bien, digo, que es parte del respeto, también se llama y está bien, ¿no? Pues, si él lo toma así, hola, ¿cómo están? Oye, pues, está bien, es válido, yo creo que cada quien respeta a sus parejas o respeta lo que tenga a su manera y está bien, ¿no? Qué cool que respete y que le vaya bien a peso y pues que se cuide mucho porque en Tijuana está difícil. Muchas gracias, chavos. Pues nada, nada, que se cuide mucho, que se cuide mucho y muchas gracias, chavos, que estén muy bien. Buenas tardes, bye.